Música Música Buenas, maestro, maestro Triste gris, como de noche Se quedó un refloche en mi corazón ¿Por qué cuando te manchaste y te lo llevaste bien y dijiste adiós? Sé que no debiera recordarte, pues tú no mereces mi tristeza Y mi corazón, en vez de odiarte, hoy te está queriendo mucho más Sé que no debiera recordarte, pues tú no mereces mis labios Hoy te amigando, todo es tu sangre abrió Hoy te quiere más mi corazón Hoy te quiere más mi corazón Bueno, Lili, caramba, a ti te canta A vos, te canta Ay No, 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 no. Diste que como la noche se quedó un reproche en mi corazón. Porque cuando te hallaste no te lo llevaste ni dijiste adiós. Sé que no debida recordarte, pues tú no mereces mi tristeza. Y mi corazón, en vez de odiarte, hoy te está queriendo mucho más. Sé que ni debida mencionarte. Qué bello. Que bello. Qué bello. Qué bello. Qué bello. mi gloria se lloró